Sin duda alguna, la participación de la sociedad en el diseño de políticas públicas y en la construcción de los ejercicios gubernamentales es fundamental. Hay que priorizar la participación ciudadana, tenemos que apostarle sobre todo a un gobierno donde la gobernanza sea uno de los ejes fundamentales para poder construir la ciudad en la que todos queremos y anhelamos vivir. La carrera de Gobierno de Políticas Públicas es un semillero de talentos, lo dije también al principio de mi intervención. Reconozco ampliamente que todos ustedes están aquí formándose y desforzándose todos los días para adquirir los conocimientos, para poder estar en los espacios de todas las instituciones. Evidentemente que desde mi gobierno habrá puertas abiertas para poder incorporar a muchos de estos talentos, a muchos de estos jóvenes que hoy están preparándose, que hoy están esforzándose y que hoy están dedicándose a tener el conocimiento necesario para poder tener un gobierno más eficiente y que le dé respuestas y resultados a la sociedad, que es lo que hoy tanto estamos viviendo.